El que si me pasa algo, si tengo tres operaciones de corazón y que me da un infarto, me da cualquier cosa, imagínese, mientras viene la ambulancia, que no hay ninguna, que solo dejan una. Y si está ocupada, cuando vengan a venir, pues donde estoy yo ya. Y como yo, pues todos los vecinos de este pueblo. Un saludo de la vida. Y si trabajan varios sitios y más altos. Sí, y ellos que te paran... Y la vuelta de la Marte, ¿qué? La que es la otra vez a postar, o si no, te la acabamos de recorrer, te llamo la experiencia. ¿Tienes un libro? ¿Me lo hagan a prepa? Sí, no. ¿Estás jugando con él? Pues, regulamos, pero como gobierno, ¡pum! Y más al amor, crece. Gracias.